Grupo 1 Periquita, solo periquita Yo era solo para ti Periquita, solo periquita Que sin amor no era feliz Periquita, solo periquita Te volaba de mi corazón Periquita, yo te creía Que le gustaste el corazón Por todo mi día Periquita, solo periquita Sabroso, sabroso Esto dice Sensual Uy, mito, muy sexy Sexy Uy, mito, sin fa Sexy Ahora todo el mundo con ese baile Es una bomba Para bailar en tesona Bomba Para gozar en tesona Bomba Para bailar en tesona Bomba Las chicas solo bailan así Ajá Así 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 Con una mano de cabeza Mira los mami Con una mano de cabeza Rico Con un movimiento sexy Con un movimiento sexy Ahora Con una mano de cintura Con una mano de cintura Con un movimiento sexy Con un movimiento sexy Y ahora píjame para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexto al huevito sexy Sexto al huevito sexy Sexto al huevito sexy Sexto al huevito sexy Ahora todo el mundo con este baile Que es una bomba Para bailar este es una bomba Para gozar este es una bomba Para bailar este es una bomba ¿Duro por tu mago lo bailas? Así, 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 así Una mano de cabeza Una mano de cabeza Huevito sexy Huevito sexy Una mano de cabeza Huevito sexy Huevito sexy Llorando Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Huevito совершенно Miñeito Bañito Veneíto, 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 yaí, 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 yaí Todos los panas en la escoteca se mueven ahora Izquierda derecha, juegan vacilados y toman cerveza Y les gusta la carne, les quita la perra Veneíto, 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 veneíto Yaí, 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 yaí Veneíto, 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 veneíto Venga, 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 mamacita Mueve la cabeza, mueve la bolita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la cabeza, mueve la bolita Venga, 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 mamacita Mueve la cabeza, mueve la bolita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la cabeza, mueve la bolita Cuenta Wey Cuenta Wey Los venidos se pueden acercar Porque todo está poniendo buenísimo, buenísimo Cuidado con tu pavo más ¡Uh! ¡Dale! ¡Ah! 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 Mira la pirama, mira la pirama, mira la pirama La pirama, la pirama, la pirama La pirama, la pirama, la pirama, la pirama Incluso a la vez ¡Vení! ¡Vosotros me amaní! ¡Vosotros me amaní! ¡Vosotros me amaní! Yo no sé lo que tiene la cumbia Que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia ¿Cuál será el encanto? Yo no sé lo que tiene la cumbia Que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia ¿Cuál será el encanto? Eh, 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 Ramón Rocoto Rocoto Oiga, qué buenísimo, qué buenísimo Bueno, queremos saludar ahí, por supuesto A licenciada Isabel Xmatá Chox, por supuesto Dueña del hospedaje Isabel Ahí, por supuesto, que nos atendió con mucho cariño La vamos a ir complaciendo, por supuesto, con los temas que nos ha pedido Y nosotros continuamos con más Esto dice así No puede haber No, 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 no puede haber De violencia se me cante Y en relación se me condena Otra mujer Otra mujer Igual que tú Con mi piel se me corte Toda la cabeza es el fin de esa torrisa que me hizo Dove esa vida te da A mi sufrir ya cuando me salía de la cita No, no Toca la entails Toda la undergradidad de aguantar De la compañía De la compañía No, 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 no No, 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 no Y después en tu vida sabes que está allí donde llora Justo sobre mí, no, 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 no Otra roja de a ver, si no existe este nivel de caer Y después en tu vida parece claro que a pesar de ti Y después en tu vida de tu amor, en tu vida Y después en tu vida Otra roja de a ver, si no existe este nivel de caer Y después en tu vida parece claro que a pesar de ti Aún eso lleno de amor en tu vida Y después 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 en tu vida Música Música La mujer lo baila bien Porque tienen en su vida La raza de a ver, si no existe este nivel de caer La mujer lo baila bien 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 La mujer lo baila bien, la mujer lo baila bien La mujer lo baila bien, la mujer lo baila bien La mujer lo baila bien, la mujer lo baila bien La mujer lo baila bien, la mujer lo baila bien La mujer lo baila bien, la mujer lo baila bien La mujer lo baila bien, la mujer lo baila bien La mujer lo baila bien, la mujer lo baila bien Yo te vi, te vi, te vi, yo te vi Te vi, te vi, más o menos, más o menos Te vi, te vi, te vi Ahí se va Te voy a amar ¡Gostando de la vida! ¡Uh, vamos! ¡Vamos, vamos, venidia! ¡Chico, tu papá! ¡Vamos! ¡Ey, culpa! ¡Rumatoma! ¡Buenas! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Oye! ¡Sí! ¡Oh! ¡Buenas! 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 Bueno, por supuesto que sigan complaciendo todo lo que nos han pedido en esta tarde! Tenemos muchos saludos y muchas complacencias. Queremos saludar allá al Boni Hernández que sabemos que nadie sepa ni sufrir. Uy! ¡Buenas! Uy! Para bailar la mamá, para bailar la mamá Necesita una poca de gracia, una poca de gracia Por que ser un país eluje a la cocina, una poca de gracia No soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Y bailar la mamá, bailar la mamá, bailar la mamá Para bailar la mamá, para bailar la mamá Para un diacero se necesita una panza grande Yo soy maridero, soy maridero, soy capitán, soy capitán Baila, mamá, baila, mamá, baila, mamá Baila, mamá, baila, mamá Baila, mamá, baila, mamá No puedo Y con la nariz 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 Se le va con la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste a mi vida me viviste loco Estás mojado, ya no te quedo tiempo Hace tiempo me he contestado sobre estas piedras Yo me pregunto para que se me la quede El mundo que me ha pasado Porque estás tan fría como nadie me ha alrededor Porque estás tan fraca que yo no sé qué hacer Y cuando llegaste a mi vida me viviste loco Estás mojado, ya no te quiero tiempo Oye, qué buenísimo, oye, lo que están llegando Sean bienvenidos Somos grupos tumbados de la ciudad capital Por supuesto que sí, nuevamente acá Siempre es mi tarjeta Y cuando llegaste a mi vida me viviste loco Oye, qué buenísimo, oye, lo que están llegando Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me quiero divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me quiero divertir Feliz, feliz, feliz Feliz, 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 feliz El día es con Teresa, es un sábado, la paquete El domingo en esa, es un sábado, la paquete El domingo en esa, ella me encanta, la paquete Feliz, 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 feliz ¡Feliz! 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 Hoy voy a hablar de una chica Y me convierte como una diosa Y me convierte como el sol, como el mar, suje Con tantos hermosos de su luz Puede ser muy hermosa y que es muy orgullosa Marín, marín, marina orgullosa Rolling, rolling, rolling at the ring Como ella es hermosa, pero su corazón es un rotundón Y que ha dado tanto en tus pasos de muerte Todo es posible, es un honor Puede ser muy hermosa y que es muy orgullosa Marín, marín, marina orgullosa Rolling, rolling, rolling at the ring Marín, marina orgullosa Marín, marina orgullosa Marín, marina orgullosa Rolling, rolling, rolling at the ring Marín, marina orgullosa Rolling, rolling, rolling at the ring Marín, marina orgullosa Bienvenido sean todos ustedes que la estén pasando bien Que estén disfrutando de esta mañana tarde Así que la estén pasando bonita Nosotros vamos a continuar con la música Contaré la historia de una famosa persona Solo lo roce con el apodo de llora Solo lo roce con el apodo de llora Tu familia decía, no sé qué se toque Ya no lo roce, se compra una botella Ya no lo roce, se compra una botella Ya no lo roce, se compra una botella Ya no lo roce con la primera canción Y la chave con el bobo sea bailador Y la chave con el bobo sea bailador Ya que se le gira y no se quede gritar No, 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 nadie se puede igualar No, 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 nadie se puede igualar No, 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 nadie se puede igualar No, 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 nadie se puede igualar Y el chave con el y espera Al el no herro con el y sigue filo ¡Suscríbete al canal! 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 En tu vida Cariño es como una flor Que no se debe de estudiar Porque siempre hay alguien que Espera poder la llorar Cariño es como una flor Que no se puede de estudiar Porque siempre hay alguien que Espera poder la llorar Cariño es como una flor Cariño es como una flor Que no se puede de estudiar Que no se puede de estudiar Que no se puede de estudiar Cariño es como una flor Solo una noche Solo una noche Junto contigo Yo quiero estar Solo una noche Solo una noche ¡Ey! ¡Me amaste! ¡Ya sabes quiénes son! ¡Me amaste! 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 Fulsitoría del Grupo Tumbao. Bueno, continuamos con más. Algo sabroso, aquí tenemos más saluditos. Vamos a saludarlos acá, por supuesto, con mucho cariño. A Kevin Escalante, por supuesto que sí. Ahí desde la aldea Cabricán, por supuesto que sí. Y a María José Pérez también, ahí en Fulsitoría, disfrutando de la música del Grupo Tumbao. Nosotros continuamos con más. Así que a seguir disfrutando. Y esto dice así. No quiero perderte. Quiero decirte, quiero decirte que estoy muy triste, pero te amo. No quiero perderte. Sería mi muerte. No quiero perderte. No quiero perderte. No quiero perderte. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, no sé estar sin ti Te amo Quédate hoy cerca de mí No te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti